Eh, Caimanta, ¿qué, mi ñaño? Dejen de dormir, miren eso. ¡Uy, Dios! ¿Qué eso hizo a las chicas? ¡Saltan, caen su vida! ¡Mátame, si no han decidido! ¡Mueva, mueva! ¡Más, sí, mi amor! ¡Chuchito! Camina y pasa presumiendo Arte la tierra en movimiento Camina y pasa satisfecha No hay ojos que no hablen de ella Camina y pasa presumiendo Cintura de agua en movimiento Camina y mira presumida Es para hacerle un monumento Y como ríes presumida Enloqueciendo lo que miras Es imposible No van a poderse atar Te vuelve loco Camina y puede matar Lo peor es que sabe Que todo está a sus pies Es presumida Y no puede dejar de ser La que a los hombres Hechiza con el mover De sus caderas perfectas Que te hacen enloquecer Y suena Y suena ¡Vamos, Caimán! ¡Presumido! Camina y pasa presumiendo Cintura de agua en movimiento Parte la tierra en movimiento Camina y pasa satisfecha No hay ojos que no hablen de ella Camina y pasa presumiendo Cintura de agua en movimiento Cintura de agua en movimiento Camina y mira presumida Es para hacerle un monumento Y como ríes presumida Enloqueciendo lo que miras Es imposible No van a poderse atar Te vuelve loco Camina y puede matar Y lo peor es que sabe Que todo está a sus pies Y lo peor es que sabe Es presumida Y no puede dejar de ser La que a los hombres Hechiza con el mover De sus caderas perfectas Que te hacen enloquecer Y es imposible No van a poderse atar Te vuelve loco Camina y puede matar Y lo peor es que sabe Que todo está a sus pies Es presumida Y no puede dejar de ser La que a los hombres Hechiza con el mover De sus caderas perfectas Que te hacen enloquecer Uno ya lo fui Tú En todo el que no De mi vida Nunca va Me voy a casa Mi amor Mi amor Mi amor Te juro Te prometo Te juro Que no voy a mirar más Te juro No miro más Te prometo Que no miro más Te juro que no Te juro que no Era un chique Era un chique Era esa mala Estaba mal Esa salir Y es una mala Pedía Erudil Buah 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 ¡Hee hee!